Dando continuidad a la clase de núcleo, nos enfocamos en una de las funciones claves que ocurren en esta organela, el proceso de replicación. Como en la clase anterior, en esta clase recomendamos los libros La célula de Cooper, El mundo de la célula de Baker y colaboradores, y La introducción a la biología celular de Albert y colaboradores. Ya cuando Watson y Crick postularon el modelo de doble hélice, también entendieron que, aun cuando no se conocía el mecanismo de replicación, este modelo permitía explicar cómo se replica el ADN, puesto que cada una de las cadenas de la doble hélice podía servir como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria, lo que permitiría obtener dos moléculas idénticas a la molécula original, y así, en el proceso de división celular, transmitir la información de una célula madre a las células hijas. Posteriormente, se descubrió que la síntesis de ADN es catalizada por enzimas denominadas ADN polimerasas. Estas enzimas adicionan desoxirribonucleótidos sólo sobre los extremos tres primas de las cadenas nacientes. Dicha síntesis se produce empleando cada una de las cadenas de la doble hebra, las que sirven de hebra molde o patrón para la síntesis de la nueva molécula. De esta forma, las nuevas moléculas poseen una hebra parental y otra recién sintetizada, por lo que el proceso de síntesis de ADN se denomina o se asume como un proceso semiconservativo. La síntesis de las nuevas cadenas se produce a expensas de la hidrólisis de los propios desoxirribonucleótidos trifosfatos que van a ser incorporados en la cadena de ADN naciente. La primera reacción se produce mediante la ADN polimerasa, que vía la hidrólisis del enlace fosfoéster, que existe entre el primer y el segundo grupo fosfato, alfa y beta, respectivamente. Esta reacción genera una energía libre de menos 3,5 kilocalorías mol. En un segundo paso, otra enzima denominada pirofosfatasa hidroliza el grupo pirofosfato, fosfatos beta y gamma remanente, liberando menos 7 kilocalorías mol, lo que permite que una reacción que en principio es desfavorable pueda realizarse sin inconvenientes con un balance total de menos 10,5 kilocalorías mol. Debe recordarse que el signo negativo de la unidad de energía es indicativo de una reacción que libera energía. Cabe destacar que luego se supo que la ADN polimerasa no podía iniciar el proceso de polimerización del ADN sin la presencia de un cebador o primer de la cadena naciente, tal como se indica en la imagen de esta diapositiva. En esta diapositiva se muestran los sustratos de la reacción de polimerización requeridos en el proceso de replicación del ADN. En primer lugar, en la parte superior se muestra un desoxirribonucleotido trifosfato en el que se señalan los grupos fosfato alfa, beta y gamma. En la figura inferior se observa tanto la hebra molde o patrón en el sector de doble hebra con un cebador o primer indicado en verde y el extremo oxidrilo 3' sobre el que se incorporará el nuevo nucleótido. En esta diapositiva se muestra a la derecha la primera evidencia morfológica de que el proceso de replicación es un proceso semiconservativo. La imagen de microscopía electrónica de transmisión con tinción negativa muestra un cromosoma cerrado de Escherichia coli en el comienzo del proceso de replicación. A la derecha se observa el esquema de dicho proceso. La estructura denominada cita por su similitud con la letra griega muestra la burbuja de replicación en la que se observa la apertura de la doble hélice y la naturaleza bidireccional del proceso con dos horquillos de replicación a ambos extremos de la burbuja que se indican con sendas flechas. El proceso de replicación en las células procariotas comienza en un único origen de replicación denominado ORI. Sobre esta región son reclutadas las proteínas iniciadoras del proceso de replicación que son las responsables de tensionar la doble hebra de ADN y permitir la unión de las enzimas helicasas que son las enzimas responsables de romper los puentes hidrógenos entre los pares de bases que conforman la doble hélice de ADN. Inmediatamente que se produce la formación de la burbuja de replicación, se produce la unión de las moléculas de unión a las hebras simples de ADN, SSBP, que es la sigla en inglés de Single Strand Binary Protein. Otro paso importante que comentaremos más adelante es la actividad de una enzima denominada primasa que es la responsable de colocar un cebador o primer de ARN para que la ADN polimerasa inicie el proceso de replicación. Por el contrario, en las células eucariotas, el proceso de replicación de las moléculas de ADN se produce de modo similar a las células eucariotas, pero en lugar de un único origen de replicación, existen múltiples orígenes que actúan en cada uno de los cromosomas lineales de las células eucariotas. En esta diapositiva se observa que los orígenes de replicación de las células eucariotas están constituidos por secuencias particulares y específicas de las moléculas de ADN. En el caso particular de la bacteria Escherichia coli, el orice está conformado por tres segmentos de 13 pares de bases cada uno, seguidos por cuatro segmentos de nueve pares de bases cada uno. Estas son las regiones sobre las cuales las proteínas que inician el proceso de replicación y reclutan a las helicasas responsables de la ruptura de los puentes hidrógenos. Por otra parte, en el caso de las células eucariotas, estas también poseen secuencias específicas sobre las que se unen las proteínas del complejo de orígenes de replicación. Un ejemplo bien conocido es el de las levaduras. En la imagen se observa un elemento denominado secuencias de replicación autónoma o ARS. Este elemento contiene un segmento de 11 pares de bases, consenso, ACS, el cual es el sitio de unión específico del complejo de origen de replicación. En la diapositiva se muestran también tres elementos adicionales, B1, B2 y B3, que individualmente no son esenciales, pero que en conjunto contribuyen a la función de las secuencias de replicación autónomas. En esta diapositiva se muestran en el panel superior un esquema de los orígenes de replicación en cromosomas eucarióticos y se observa que el proceso se inicia en múltiples orígenes de replicación, cada uno de los cuales produce dos horquillas de replicación. En el panel inferior se muestra una imagen de microscopía electrónica de transmisión con tinción negativa, en la que se observa un cromosoma lineal eucariótico con cuatro orígenes de replicación indicadas por flechas. Muy bien, luego de esta breve introducción al proceso de replicación, en la segunda parte de la clase nos enfocaremos en el proceso de replicación en sí mismo. ¡Gracias!